Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 17. De la serie. Una vez más. Donde veremos cómo continúa la batalla entre Naruto y Pain. Pero sin más disfruten del vídeo. ¿Por qué estoy aquí? Así que este es el lugar donde reside la bestia. ¿Tú? ¿Cómo has? Mi cabeza. No te resistas. Esos ojos. El está tratando de controlarte. Para tomarme. Ya no puedo más. Rápido. Rompe el sello. Libérame. Antes que caigas completamente bajo su influjo. Y nos posee a ambos. Naruto-kun. Su chacra está. Naruto. 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 despierta. Despierta. Inata, ella me está llamando Voy a sacarte de aquí Detente Enata, ella me está llamando Es inútil Enata, ella me está llamando Enata, ella me está llamando Es inútil